El Bricen Apartments, situado en el distrito de Providencia, a tres minutos a pie de la estación de metro de Pedro Valdivia, alberga un gimnasio y ofrece apartamentos independientes con conexión wifi gratuita y televisión de plasma. Los apartamentos del Bricen Apartments presentan un mobiliario elegante y disponen de aire acondicionado y zona de estar amplia. También cuentan con zona de comedor y zona de cocina totalmente equipada. El Bricen Apartments está situado a 45 minutos en coche de la Ruta del Vino y a 20 kilómetros del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.